Veniré, Señor, por favor que no hay chance, Señor, que no hay chance, Señor, que no hay chance, Señor, Señor, si no queremos a ti, porque amanecemos y nacimos, cuando a tres años nos fuimos durando, no hay chance, Señor, si no queremos a ti, porque amanecemos y nacimos, cuando a tres años nos fuimos durando, no hay chance, Señor, si no queremos a ti, porque amanecemos y nacimos, cuando a tres años nos fuimos durando, no hay chance, Señor, si no queremos a ti, porque amanecemos y nacimos, cuando a tres años nos fuimos durando, no hay chance, Señor, si no queremos a ti, porque amanecemos y nacimos, cuando a tres años nos fuimos durando,